...financiera, declarando algo parecido a un estado de emergencia. La guerra contra la crisis. Había que salvar a los bancos. Primero se hizo en Estados Unidos, luego muchos otros países siguieron el mismo camino. A nivel mundial se destinaron 3 billones, con 20 euros. El dinero se ha quedado en los fondos públicos. En cuestión de meses, los grandes bancos que superaron la quiebra emergieron de nuevo con fuerza en los mercados de valores. Las acciones se crecieron y el júbilo financiero también. Las primas a los ejecutivos se ampliaron y los beneficios volvieron por su camino e incluso se incrementaron. Bueno, voy a pasar a leer de nuevo el manifiesto que nos ha traído aquí, que nos ha traído a pedir permiso para poder hacer esta concentración manifestación, que es un apoyo que estamos brindando a una misma manifestación que se está celebrando en este momento, poco más o menos, en Estados Unidos, en frente al Capitolio. Se trata de los veteranos y soldados activos que están en contra de las guerras que está promocionando y ejecutando Obama, a pesar de ser el premio Nobel de la Paz, y que pasa a titularse ¿Por qué hacemos campaña a favor de Ron Paul en España? Somos un pequeño grupo de individuos comprometidos con la libertad y la democracia. Sabemos que la libre diseminación de información es primordial para que un gobierno sea democrático y representativo para la ciudadanía. En este momento, se está propiciando una verdadera revolución dentro del sistema electoral estadounidense, que los medios de comunicación se hagan eco de ello aquí en España. La candidatura de Ron Paul en las primarias del Partido Republicano en Estados Unidos, sea para bien o para mal, debería ser tratada como notición aquí en España, como en cualquier país del mundo globalizado. Parece mentira que viva en un país donde se oyen sin cesar gritos y se ven pintadas por todas partes que dicen no a la OTAN, va a ser fuera, yankee gojón, etc. y que todo el mundo permanezca impasible cuando por fin un candidato presidencial estadounidense consigue ser el segundo más votado en unas elecciones primarias, siendo una de sus principales promesas electorales la de acabar con la política exterior imperialista, terminar las guerras, retirar todas las tropas y cerrar las 900 bases militares repartidas en 130 países por todo el mundo. ¿Por qué nadie en España se entera de ello? Resulta significativo que los principales periódicos y medios de comunicación reclamen soluciones al Estado debido a su escaso éxito entre el público y que por otra parte ignoren una noticia de tal calibre. Pero no solo los medios de comunicación están ninguneando inexplicablemente a Rompel, sino también todos los partidos políticos, sindicatos, ONGs, intelectuales, artistas, etc. ¿Acaso la sociedad española es tan cínica que se resiste a dar cobertura informativa al primer político realmente revolucionario en Estados Unidos desde hace mucho tiempo? ¿A nadie le interesa conocer sus propuestas? ¿O debo pensar que existe algún tipo de control o censura sobre el radical cambio de rumbo en la política exterior estadounidense que propugna Rompel? En 1988, Paul se presentó a las presidenciales como libertad independiente y se dio cuenta que un tercer partido no es el camino al Congreso, mucho menos a la Casa Blanca. Así que se infiltró el partido republicano llegando a ser congresista de su distrito de Texas, donde practicaba agricultura y medicina. Desde entonces ha sido reelegido congresista doce veces. En el Congreso le llama el doctor no, porque no solo vota a favor de una propuesta de ley que sea constitucionalista, por lo tanto, solo ha votado sí dos veces durante los 20 años que lleva en Washington. Por ejemplo, fueron él y Dennis Kuchinic, del Partido Demócrata, los únicos congresistas de todo el gobierno estadounidense que votaron en contra de la guerra de Irak. Estados Unidos no ha parado de perpetrar invasiones impunemente, basados en unfamismos como la intervención inmunitaria. Estaban regímenes a la carta, siempre con el beneplácito y la participación de todas las administraciones del gobierno español. Las bases militares estadounidenses han servido para bombardear a Yugoslavia dos veces. Irak, Afganistán, Libia y salvo un milagro irán a Irán, algo que probablemente provocaría una tercera guerra mundial. Ahora Estados Unidos está instalado en rota, su principal bastión del nuevo sistema escudo antismisil. El mismo presidente de Rusia colgó en YouTube un aviso al pueblo español, además bien explicadas son razones, de que en el caso de que Estados Unidos utilizara el escudo contra los intereses de Rusia, las instalaciones en la base de rota serán atacadas hasta destruirlas. ¿Hay esperanza? ¿Existe alguna posibilidad para poner fin a esta locura? Pues sí, hay esperanza. Por ello estamos en la calle con pancartas y panfletos para devolver al pueblo español esa esperanza a otro mundo posible. Una love illusion, como le hace Ron Paul, una revolución del amor. En estos tiempos de crisis económica, en que constantemente nos sentimos amenazados por una guerra tras otra, el pueblo español necesita y se merece ese rayo de esperanza. Nuestro mensaje, el de Ron Paul, consiste en eso, en esperanza. La política pacifista por la que habla Ron Paul representa una gran oportunidad para todos los países del mundo. Por esta razón, puesto que los medios hacen oídos sordos a los llamamentos de Ron Paul para parar la locura, y además no cesan de propagarse acusaciones y calumnias para desacreditar su candidatura, hemos decidido asumir el trabajo que los periodistas corran por no hacer. Nos vemos en la calle, la puta calle, el agrado del pueblo, donde todavía se nos permite propagar a los cuatro vientos las verdades que los voceros del sistema callan cobardemente. ¡Venga la guerra! ¡Va a ser fuera! ¡Viva Rampo! ¡Viva Rampo! ¡Viva Rampo! ¡Viva! ¿Dónde está, no se ve, el Rampo del Pepe? ¿Dónde está, no se ve, el Rampo del Pepe? ¿Dónde está, no se ve, el Rampo del Pepe?